La situación es complicada, todos lo sabemos, es algo que los precios de la gasolina a todos nos afecta. Pero también entiendo que los precios de las gasolinas van en función a factores externos y que tienen que subir y seguirán subiendo, de hecho están subiendo. Entonces llegará un momento en que cuando las reformas entren en acción como debe de ser, podrá haber una estabilidad. Esto en la cuestión de las reformas, eran necesarias, había que hacerlas, son perfectibles por supuesto, seguramente como lo dije tendrán ajustes. Eso es lo que yo veo positivo en esta administración. En puntos negativos, lamentablemente la inseguridad, la delincuencia que impera en muchas partes del país. Es un tema muy complicado, muy difícil y que bueno, llevar a su tiempo en mitigarlo o en que desaparezca. Es un tema complicado.